¡Suscríbete al canal! Lo he pillado por el Black Friday O por el... ¿Fue por el Black Friday de King Wind? O por las rebajas de otoño de Steam No me acuerdo, lo he pillado bastante baratito Lo podéis comprobar vosotros mismos Y es un juego que me tiene bastante intrigado Porque es una mezcla entre Diablo, ¿vale? Pero el Diablo más clásico, el Diablo 1 Y Dark Souls, ¿vale? Así que es una mezcla potente Quiero probarlo Quiero testearlo Mis propias carnes, ¿vale? Puede que la dificultad sea bastante alta Y eso me atrae mucho Creación de personaje Solo tenemos dos La arquera Ah, género, vale Eh... Gerier o Gerialda No sé qué puso Se escucha un poco bajo las voces, ¿no? Voy a jugar con Gerialda No hay ningún tipo de personalización de personaje Ni nada Está en alfa ¿Vale? El juego Aunque lo podéis jugar ya Claro, sacarle access Y tiene muy buena pinta Y muy buenas críticas Por cierto Cosa que me fijo yo bastante ¿Está desnuda? Vale, no No está desnuda Tutorial, movimiento Te mueves con el clic izquierdo Vale, como los diablos, ¿no? Ojo, eh Belt lamp Lámpara de cinturón, ¿no? Presiónala ahí Para tu inventario Equipamiento Mueve la lámpara A su sitio correspondiente, ¿no? Oh, te la puedes poner Qué guay Movimiento Te la puedes poner En... En el cinturón Bueno, va como volando, ¿no? Qué buena estoy, loco Y ganarás luz Qué guay Vale, tenemos un mapa Estamos aquí En la costa de no sé qué En la playa de Kuknikrov Vale Contact Target más cercano Combate Voy a mazazo Le metí al pobre cangrejito, tío Vale, puedo guardar el arma Y correr más Si no guardas el arma Vas lento, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, tenemos profesiones Eh... La vida de mi personaje es baja Mira por hierbas Puede usarse para curar Para crear pociones Puedo crear pociones En un campamento ¿Puedo curarme? No Vale, solo puedo crear Un campamento Y puedo talar árboles Me imagino que me hace falta Un hacha o algo, ¿no? A ver No No tienes la herramienta adecuada Y puedes dodgear Mira, mira Con esto Dogeas Hacia atrás Tienes estamina Barra de maná Barra de vida Puedes dodgear Tanto hacia adelante Como hacia atrás Con el arma vas lento, ¿eh? Me he muerto ¡Muerto! Claro, es que Tengo que curarme, coño Es que no sé cómo curarme Tengo que ir a un campamento O algo Poner una hoguera Algo así Vale, va Vamos a hacer las cosas Como hay que hacerlas Supongo que escoger esto Escoger esto Y seguir el camino, ¿no? A ver las estadísticas Fuerza Vale, sabiduría Agilidad de la constitución Concentración Daño Ok Estadísticas Inventario ¿Qué más tenemos por aquí? Misiones Alimentario El mapa Las opciones ¿Y esto qué es? ¡Uh! El árbol de habilidades Vale Escúchame Voy a seguir por el camino ¿Vale? Creo que va a ser lo mejor Habilidad de cosecha Tío Qué guay Bueno, de recolección Mejor dicho ¿Esto se puede romper? Oh my god Golpear no te consume la estamina Mira, hay un campamento aquí Campfire Let's go Vale, que toca ser yo aquí Ah, ya está Curarse Guardar Craftear Viaje rápido A ver, craft ¿Qué puedo craftear? No, yo no quiero craftear esto Elemento base Materiales Pociones Un poco Un poco complicado esto, ¿eh? Poción de vida Poción de estamina Poción de maná Vale, poción de vida ¿Cuántas? Pues Todas las que pueda ¿Cuántas? 99 Me pide 98 Es que no sé cuántas puedo hacer Tendré que haber un botón Que me marque El tope 14 13 Vale, 13 ¿Las he crafteado? ¡He crafteado una! Vamos a ver, chica Bueno, pues Vamos a hacer esto Así, ¿no? Ah, solo puedo tener Un máximo de 10 En mi inventario Vale, pues está bien saberlo La poción no hace falta Equiparla, ¿vale? Está aquí ya Guardar Que sea autosave Leaf ¿Ahora puedo pegarme Con los zombies? Quiero partirme la cara Con alguien, ¿eh? Aquí está ¡Oh, baby! Me ha dado huesos Me ha dado una masa Requiere level 7 Daño 10 Es mucho mejor Que el palo este Pero acá me pide level 7 Voy a guardarlo por ahí Huesos Vamos a guardar esos huesos Tenemos experiencia, ¿no? Sí Voy a meter un par de zombies Oh, tiene esa habilidad En una mano también Rollo wow, ¿sabes? ¿Cuánto cura la poti, por cierto? A ver si no responde bien El dodge Pero bueno Hay que spamearlo un poquito Aunque, bueno Realmente no puede No puede interrumpir Una acción ¿Cuánto cura la poción De vida? No lo sé Claro, si tú le ordenas Moverse Atacar O algo El personaje tiene que terminar Esa acción Antes de poder hacer el roll ¿Vale? Hay que tener cuidado O sea, lo mejor es What the fuck Me he equivocado Me rodean Me rodean Cuidado Lo mejor va a ser esto, ¿eh? Dos hostias O también moverme Lo bueno es que te indican Su hitbox Y eso está genial, ¿eh? Yo supongo que lo blanco Es la hitbox Del enemigo Y está muy bien saberla Hostia Hostia ¿Qué hace? ¡Se está comiendo el otro! Me ha dado Gua, se lo ha devorado ¿Eh? Voy al campamento otra vez Espera, voy a acabar con este ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido un zombie en el camino? Buena Uy, Dios santo ¿Poción? Vale, me cura como 100 Está bien saberlo Está bien saber Blunt mastery No te lo comas ¡No! Asqueroso Vale Esencia mágica Se hace de noche Tiene ciclo de día y noche Tú Son las 5 de la tarde Buah, qué chulada, ¿eh? ¿De juego? Estaría bien Que me marcase aquí Las cosas que puedo craftear Beers No sé qué Armadura No quiero Vale, mira Los materiales Lo que son las barras De materiales Se craftean aquí Puede ser Poción de estamina Poción de energía Poción de vida Fast travel No puedo ir a ningún lado Ok Live Bueno, espérate Mejor guarda la partida Que hemos avanzado bastante Vale Ah, yo por ahora No sé qué misión Ustias, que ir de noche Me da un poco de miedo, ¿eh? Mira, el mapa te marca Las zonas para recolectar Las zonas de minería Árboles Para coger madera Supongo Es distinto A los action RPG convencionales Porque no atacas Con el click Atacas con el click derecho Entonces La acción a veces Te confunde Acostumbrado a cliquear ¿Sabes? Acostumbrado a cliquear ¿Puedo cambiar de objetivo? Ah, puedo cambiar de objetivo Se han comido al otro, tío Y este se lo va a comer el otro Pero responde bien, ¿eh? Ven aquí, anda Que no quiero No quiero que se coma el otro Mandas unos guantes Para ahí arriba Toma, level up Manda un arco Guarda el arma Eh... Puedo ser físico Requiere tres puntos de fuerza Me gustaría atacar a distancia Me gustaría atacar a distancia, tío Esto es para ser mago Supongo Esto es defensivo ¿Y eso qué es? Proficiencia ¿Qué coño es esto? Realmente me gustaría atacar a distancia Con un arco, tío Pero no entiendo No sé A ver Fuerza Incrementa la estamina Y el daño físico Sabiduría Incrementa el mana Y el daño mágico Incrementa Tu regeneración de estamina Y tu estamina La armadura y la vida Vale Voy a darle un punto a la fuerza Agilidad No me ha hecho falta, ¿no? Esto Vale Trae a la fuerza Hostia No puedo utilizar el arco Requiere level 6 Esto requiere level 4 Esto requiere level 7 Joder, macho ¿Puedo utilizar algo, por favor? ¿Cómo se nota, eh? El daño ahora extra Guau ¿Cómo se nota el daño extra, tío? ¿Qué paliza le he metido? Mira esos cobres Vale Vale, estás muerto Si consigo encadenarte Ahí ¡Epa! Huesos Vale Ah, es que a veces me equivoco de botón ¿Me ha dado? No, no He murfeado, papá What a horrible way to die Cuerpo mutilado ¡Eh! Paquete pequeño Nueva misión La bestia Encuentre a Nora Y darle el paquete This tiny package Is addressed to someone Vale Este pequeño paquete Está Tiene el nombre de Nora, ¿no? Está destinado a Nora Otra vez He vuelto a pulsar la Q Para tirar el Esto, ¿sabes? Es culpa mía Estoy bastante tonto Vale Ya los zombies me los esmurfeo No representa una Una amenaza para mí Vale Está muerto Pa, pa Me ha dado un martillo No te lo comas, ¿eh? Creo que iba a comérselo A ver Dios, martillo de level 7 Con efectos y cosas, ¿eh? A ver, yo supongo que tengo que ir Vale, sí Tengo que ir a la aldea esta, ¿eh? Pero hay secretos Yo supongo que habrá zonas secretas Si te pones a moverte por el mapa Bueno, zonas secretas Habrá lugares nuevos Y cosas que investigar Aparte de craftearte cosas, supongo Solo puedes guardar partida En En las hogueras Por lo que veo, ¿eh? Ay, me acabo de fijar Se sale la vida de los enemigos aquí arriba Me acabo de fijar Me da muy poquita experiencia ya, ¿eh? Voy a tardar bastante Si me de nivel solo con zombies Vamos a la aldea, anda Me gustaría tener algo con lo que vestirme Me gustaría tener algo con lo que vestirme, tío Una armadura Un casco o algo, macho ¿Ey, esta niebla? Vale, a tu casa Qué guapada, tío Está muy chulo Eh, aquí veo puntitos verdes Eso es gente buena, ¿eh? Vale, la hitbox es fuera del área esa, ¿eh? La hitbox puede estar fuera también del área que te marca Guardias Míralo Village guard ¿Qué quieres? Ven aquí rápido ¡Hostias! Lo que mete el guardia, ¿hola? Hostia, se lía aquí, ¿eh? Yo me hincho a palos aquí Me hincho a palos también, aprovechando Manda otro palo Es el mismo, ¿no? A ver Hacen lo mismo, creo Sí, no tiene ningún tipo de variación Ah, no, este es daño 7 Este tiene uno más de daño Sí, tiene uno más de daño Guardias A ver, se supone que estoy ya en la aldea, ¿no? El minimap es un poco feo, tío Chica ¿Pero por qué se pa... ¿Qué pasa? Hay como paredes invisibles De repente el personaje se cae quieto No entiendo Vale, así en el pueblo ¿Ahora qué? Campamento Oh, baby ¿Vale? No entiendo Ah Está medio bugue todo, ¿eh? Pero bueno, poco a poco Eh... Esto Crafting Vale Puedo hacer fast travel atrás, ¿eh? Y aquí puedo guardar cositas No voy a guardar nada Las armas hechas de más nivel Las acabaré vendiendo, supongo ¿Puedo entrar aquí? Eh, aquí está Nora Eh, está por fuera ¿Lo veis? Me he confundido Greetings, traveler My name is Nora ¿Qué te trae nuestra humilde... Nuestra humilde aldea? ¿Qué es este lugar? Esta es la aldea de Healywood ¿Has venido aquí por tu propio pie? Eh... Eh... No lo sé He despertado en la playa No recuerdo lo que ha pasado Ya veo No estoy sorprendida Eh... ¿Cosas extrañas? Han llegado aquí O ocurren aquí Deberías tener cuidado Bla, bla, bla Y no ir fuera Encontré esta nota Tiene... Tiene tu dirección, ¿no? Tu nombre Está tu nombre Oh, ¿dónde lo encontraste? Vale, un poco más arriba, ¿no? Encontré un cuerpo de un hombre Estaba brutalmente asesinado Bueno, fue brutalmente asesinado Ya veo Así que los rumores son ciertos ¿Qué rumores? Verá, recientemente nuestro... Lifetalk es... ¿Cómo se llama? Leñador, ¿no? Eh... Have begun mysteriously... ¿Qué? ¿Desapareció misteriosamente Durante la noche? ¿Puede ser? Pensamos que era un... Puede ser la manada de lobos Pero normalmente los lobos Normalmente los lobos Muerden y matan A los animales Eh... No sé qué Bla, bla Ah, vale Dejando rastros de sangre Bla, bla Dicen que algunos De los lugareños Han visto ciertas bestias Con los ojos rojos ¿Qué me ha dado? Me ha dado 120 de oro Bueno, gracias por Traerme esto Algo para ti Bla, bla Visita Camilia La herrera Y compra algo Algo de ropa Hombre, eso es un detalle La verdad A ver Bjorn Vale, ¿dónde está La Camila esa? Escucha, escucho lluvia Pero no la veo Ah, sí, mira Está cayendo el suelo La lluvia Track down the beast Tengo que buscar la bestia Ahora Es un guardia The beast Un poco grande El mapa, ¿no? Blackwood Así que Voy a ir al norte De la aldea Pero quiero La herrera, tío El día y la noche Pasan muy lento Son las 2 de la mañana Todavía, ¿eh? Algo verde ahí ¿Qué es eso verde? ¿Es la herrera? Sí Let's go A trabajar Vale Bros where ¿Qué es eso? Ah, mirad Lo que Lo que tiene Pues esto se lo puedo vender ¿No? 400 Voy a guardarme esto Por si lo necesito Eh, 3 mil y pico de oro Tengo Me compro un casco Me compro Una rodela Bueno, espérate Me compro una armadura No No puedo usarla Ah, sí, sí puedo Me compro unas botas Me compro unos guantes Wow, full equip Full equip Y para Mira Herramientas Para poder talar Y picar Los minerales Y... Esto es una espada De dos manos Esta es una mano Daño de slash 4 Daño de slash 7 Daño de relámpago Vale, pues ya está Voy a ir con el palo El palo hace 7 Pero es daño bruto Esto es daño cortante 1% de probabilidad De ser crítico ¿Y esto? 1% de probabilidad De ser 2% De la vida del enemigo Como daño Voy a ir así Chica, muévete Vale Eh, ahora voy todo facherita ¿No? Pues he ganado muchísima defensa Ahora puedo esmulfearme los zombies Creo yo Venga, vamos al norte Eh, voy a guardar 6 ¿Por qué no me guarda aquí? Level 1 Voy a guardar aquí, supongo Yo he guardado todo el rato En el otro archivo Y no se guardaba, eh Gerialda Ahora sí Yo he guardado todo el rato En el otro Y no se estaba guardando Pues me llega a pasar algo Y tengo que volver a empezar Habría mandado tomar por culo el juego ¿Hasta dónde llegará el juego? O sea, me refiero ¿Hasta dónde habrá contenido? Tiene muy, muy buena pinta, eh Algunas cosas están muy toscas todavía Y muy verdes El movimiento del personaje El combate Cliquear cosas Igual debería esperar al día, ¿no? Para que amanezca A ver si hay más NPCs o algo Pero todo lo demás está muy bien Me encanta el sistema de combate, tío Es muy desafiante Eso me gusta ¿Ves? El personaje a veces se queda bloqueado Como si hubiesen paredes invisibles Por lo demás Guay Tengo que seguir el camino, creo, eh Vamos a llegar al norte Donde la bestia Greetings, stranger Be careful out there Ten cuidado ahí fuera Intentaré Crack Ahora puedo minar cosas A ver, vamos a probar Coal Carbón, ¿no? Qué guapo Usado para craftear Vale, más coal Nada pasó Quería probarlo simplemente Y árboles también puedo talar Qué guapo, tío Ojo, las sombras Dinámicas La iluminación Vale, plantitas ¿Esto qué es? Esto es plata Ah, no, esto es hierro ¿Puedo picar hierro? Sí Recolectar minerales No te da experiencia Debería Yo creo Minería incrementada A dos Qué chulo ¿Y cuánto se puede incrementar? Ah, por cierto Tengo que ver la habilidad Bueno, ya tendré que ir a físico Supongo Eh, patada 25 de daño No sé cuánto ¿Dónde puedo ver mis atributos? Va la bestia No sé dónde puedo ver Dónde tengo yo Los atributos de minería Y todo eso Siete de la mañana Chicos, ¿quieres que amanecer? Por favor Enemigos Vale, a ver qué tan fuerte voy ¿Qué es? ¿Un zombie? ¡Un lobete! ¡Hola, hola, 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 hola! Porque el lobete... Ah, es que es level 3 Está llamando bichos, ¿no? Cáete Hostia A los lobos es más complicado Dogear, ¿eh? Dios, qué paliza, chaval Qué paliza me he comido Hay otro, ¿no? Ay, la patada Vale, con uno más Creo que subo de nivel, ¿eh? Joder Tengo que irle spuleando poco a poco Bobo Sube de nivel Uf A ver, más fuerza Agilidad que era ¡Eh! Dios, cada punto de... Madre mía, que cada punto de fuerza Se nota muchísimo Cada punto de fuerza Es una barbaridad el daño, ¿eh? No puedo darle esto 6 de agilidad Tengo que subir la agilidad Vale Ah, pero puedo subir Puedo subir la patada, ¿eh? Siguiente nivel Nada Quiere perreo la noche entera ¿Cuánto pego ahora? Au 29 Buah, te mato ya Mientras está haciendo eso Esta espada no me interesa Bueno, 11 de daño Voy a probarla, tío Espada a dos manos Sube de weapon first Ah, vale Guarda el arma primero Lo que debe ser ultra lenta, ¿no? Attack speed 90 Y esto 95 Joder Tanto se va a notar Carbon Chica Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿What? Se ha quedado como en el limbo Se ha quedado para allá La bestia, la bestia, la bestia Mira Te voy a coger el cooper Parece que la bestia Ha tomado otra Otra víctima Chicos Este juego está Guapísimo Vamos a matar A los lobos estos Nah Ataca muy lenta, tío Ah, no Es culpa mía Que estoy spameándolo Es culpa mía Que está spameando el ataque ¿Sabes? Y el personaje como que Se vuelve un poco loca Si lo spameo Guarda, guarda, guarda ¿Y la sangre? Vale, habrá que ir para arriba, ¿no? Ve más profundamente al norte Dentro del bosque Tengo miedo, coño Quiere perreo la noche entera ¿Dónde está el lobo? ¿Qué pasa? Está buggeado Ahí, bobo Reviento con esta espada, ¿eh? Quiere perreo la noche entera Toma Como reparto, chaval Aquí hay una cueva, ¿eh? Hay una cueva Igual es ahí Ahí va a coger hierro Aumentando la minería Aquí hay una cueva, ¿eh? ¿Qué va? ¿Será aquí? Vaya pintasa Tiene este juego Bueno, aquí no hay mapa Hay que ir despacito aquí, ¿no? ¿Qué hay aquí, lobos? No veo, tío No veo con las paredes ¿Qué es eso? No, aquí no es Bueno, aquí hay rastro de sangre Oh, me han matado, tío Me han matado por flipao Me han matado por flipao Yo pensé que me los smurfearía Buah, qué sad No, tengo que volver a empezar Pues esto no me mola nada, ¿eh? Esto de que si te matan Tienes que cargar la partida Y volver a empezar Ah, esto me echo un poquito para atrás Pero bueno, es lo que hay también Por flipao, ¿sabes? También te lo digo Tengo que volver a subir arriba Y tengo que volver a hacerlo todo Chicos, lo voy a dejar por aquí Vale, ya que me han matado Pues podemos hacer un stop Y volver a empezar Quizá Hacemos serie Hacemos serie, chavales Y exploramos todo el contenido del juego Debe ser poco, ¿eh? Al ser early access quizá sea poco Pero la verdad que me ha dejado Muy buen sabor de boca Si os ha gustado Lo tenéis en Steam Vale muy, muy barato Con el tema del Black Friday En Kingwind O en Steam Con las rebajas de otoño Así que espero que os haya gustado Ha estado increíble Nos vemos Chaito 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 Chaito